Cristo resucitó Mira el sepulcro vacío, la roca de gloria estalló Qué absurdo pensar que entre piedras se entierra la fuerza de Dios Mira a los hombres corriendo, soldados que el miedo asustó Llorando sin fe las mujeres, a veces sin fe lloro yo Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó Cristo venció al pecado, Cristo resucitó Tiene sentido mi vida, también yo resucitaré Sin Pascua que es vida ni promesa, sería mentira mi fe Toca y aprieta mi carne, dice a Tomás que dudó Soy yo quien murió por salvaros, tu amigo que resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó Cristo venció al pecado, Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos, resucitó el Señor Como el rato de olivo, que venció a la inclemencia, resucitó el Señor Como el sol que se esconde, y revive en el alba, resucitó el Señor Como pena que muere, y se vuelve alegría, resucitó el Señor El amor vence al odio, y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor La luz vence a la sombra, y la paz a la guerra, resucitó el Señor Resucitó el Señor, y vive en la palabra, de aquel que lucha y muere, gritando la verdad Resucitó el Señor, resucitó el Señor, y vive en el empeño, de todos los que empuñan, las armas de la paz Resucitó el Señor, y está en la fortaleza, del triste que se alegra, del pobre que da paz Resucitó el Señor, como el grano de trigo, que al morir va mil frutos, resucitó el Señor Como el ramo de olivo, que venció a la inclemencia, resucitó el Señor Como el sol que se esconde, y revive en el alba, resucitó el Señor Como pena que muere, y se vuelve alegría, resucitó el Señor El amor vence al odio, y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor La luz vence a la sombra, y la paz a la guerra, resucitó el Señor La luz vence a la guerra, resucitó el Señor